Hola chicos sean bienvenidos yo soy Lukin el día de hoy les quiero comunicar que las videollamadas han llegado a fortnite y lo hacen de la mano de house party una aplicación que ganó enorme popularidad a comienzos de año gracias a estas videollamadas podremos ver a nuestros amigos y hablar con ellos mientras jugamos esto me imagino que fue creado con la intención de que se pudieran acercar aún más los jugadores y que tengan una experiencia diferente se podrá jugar a fortnite con varios amigos al mismo tiempo reaccionando además en la misma pantalla del juego los usuarios podrán hablar durante esa videollamada y escuchar la partida y lo que sus amigos dicen de momento se sabe que estas videollamadas sólo estarán presentes en las plataformas pc y playstation pero dejémonos de tantas habladurías y pasemos a lo importante que son los pasos para activarlas y así disfrutar de ellas primero que nada necesitas crear e iniciar sesión en una cuenta de house party después tendrás que dirigirte a los ajustes de la aplicación para entrar en la sección de permisos donde deberá seleccionar la opción de conectar con epic games acto seguido deberás iniciar sesión con tu cuenta de epic y habiendo hecho todo lo anterior debería realizar una videollamada con aquellos que tú quieras una vez iniciada la videollamada deberás abrir fortnite en la plataforma de tu preferencia ahora que hay de la seguridad comentó a red social donde podemos tener contacto con desconocidos hay riesgos es por eso que epic games ha implementado controles parentales y la opción de bloquear y denunciar a todos aquellos que sean personas con malas intenciones como vemos ha llegado una nueva alternativa y una nueva herramienta a la cual le podemos sacar provecho para nuestros streams sólo queda probarla y ver qué tal funciona eso es todo para el vídeo de hoy si te gustó el vídeo deja un like y si tú quieres suscríbete a mi canal para más contenido hasta la próxima